El suboficial Alberto Rojas, quien estaba haciendo un trabajo de inteligencia, recorriendo en una canoa, una embarcación, decía que recibió un pedido de ayuda de parte de pescadores cuya embarcación, cuya canoa se estaba hundiendo. Fue al auxilio, pero este suboficial paraguayo fue baleado por integrantes de la Prefectura Naval Argentina. Aproximadamente a las 11, empieza a escuchar pedidos de socorro de dos personas que se encontraban en una precaria embarcación que estaba comenzando a irse a pique, motivo por el cual el suboficial Rojas se aproxima a esto y consigue rescatar a los dos tripulantes de esta embarcación. La otra embarcación finalmente resultó que fue a pique. El procedimiento de la patrulla fluvial siempre lo realizamos dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, solo que el pedido de socorro se produjo ya aparentemente en aguas jurisdiccionales de Argentina y por derecho internacional marítimo sabemos que las operaciones de rescate tienen prioridad a la propia comunicación mismo del cruce de la frontera, ¿verdad? O sea, ¿fueron los argentinos los que estaban en desconocimiento de esta norma o simplemente odiaron lo que dice la ley? No de la norma precisamente, yo lo que interpreto es que quizás también temeroso de que se traten de algunas personas peligrosas, empezaron a hacer pruebas de intimidación y en eso fue que resultó herido nuestro personal. Según la versión paraguaya, este suboficial compatriota estaba en proceso de rescate de dos pescadores. A propósito, la Armada Nacional dio a conocer un comunicado, vamos a leer, vamos a darle lectura, porque ¿cuál es la suerte tanto del suboficial Alberto Rojas como también de los pescadores? Vayamos a ese documento. Dice, en la parte final ya, el suboficial Rojas en este momento está siendo asistido por médicos en la Argentina. El cónsul paraguayo en posada, Rolando Goy Burú, fue informado del acontecido y puso a disposición un profesional abogado del consulado, quien se encuentra asistiendo al personal. Ya para la liberación de este integrante de la Armada Paraguaya, como así también de los dos pescadores. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la hidrovía, porque hoy terminó la reunión de dos días en Buenos Aires, en la sede de la Embajada Brasileña en la capital argentina, donde se discutió nuevamente la procedencia o no del cobro del peaje. Argentina se mantiene en su decisión de seguir cobrando el peaje, pero por el lapso de 60 días no embargará ni interdictará las embarcaciones que utilicen la hidrovía. Y ahí vayamos a ese documento, justamente dado a conocer por la Cancillería Nacional acerca de este tema. Habla del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que analiza el peaje impuesto por la Argentina. Y en este sentido, habla de que la Argentina no se abstendrá de interponer embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios por un plazo de 60 días corridos. Gracias.